Luego de iniciar en 2017 una guerra con otros jefes delictivos para tomar el control de la plaza de Reynosa y Río Bravo, Luis Alberto N., el Pelochas, se refugió en Nuevo León. Datos de análisis e inteligencia a los que el blog del narco.com tuvo acceso señalan que el capo detenido hoy en el sur de la ciudad llegó a Monterrey porque perdió gente y recursos económicos que le permitieran seguir en la confrontación. El capo detenido llegó a Monterrey porque perdió gente y recursos económicos que le permitieran seguir en la confrontación para tomar el control de la plaza de Reynosa. Esa disputa inició en abril de 2017, tras la muerte de Julián Manuel López Salinas, apodado Comandante Toro, líder del cártel del Golfo en Reynosa, durante un enfrentamiento con elementos de la marina. Según el informe, las disputas generaron la ola de violencia en esa región de Tamaulipas el año pasado. Más información en el blog del narco.com